Esta pareja de monos araña cuidan y protegen celosamente al nuevo integrante de la familia. Se trata de su primera cría, una hembra de tres meses de esta especie en peligro de extinción que ahora ha vuelto a reproducirse. La cuidan a las orillas de la selva del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, en Chiapas. Para Adolfo Vital, director del parque, la conformación de esta nueva familia es un buen indicador para la especie. Esta es la única pareja que logró reproducirse hasta el momento, pero bueno, para nosotros es un buen indicador de que hay condiciones para que esta especie se pueda volver a establecer y sobre todo mantenerse y reproducirse. En 2016, un grupo de monos, incluida esta pareja, fue liberado en una parte de este macizo montañoso, donde la especie estaba extinta desde hace 30 años. Estamos hablando de una especie de animal que es muy importante para el mantenimiento de las selvas, que es el mono araña. El mono araña ha estado presente de manera histórica en el Cañón del Sumidero, es nativo de esta parte. Para fines de conservación y resguardo de la cría, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas recomendó mantener una distancia de al menos 20 metros con respecto al sitio de avistamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!